Seguimos aquí en la ciudad, lo habíamos anticipado, se viene una nueva edición del torneo de combate medieval Copa Sentinela. ¿Cómo les va? Bueno, los que pueden... Ah, podés hablar, perfecto. Bueno, contame, contame cómo están organizando esto, dónde, por qué, que mucha gente por ahí no sabe. Bueno, esto es un torneo de un deporte, sí, vale aclarar siempre que es un deporte, no es una recreación, los combates van a ser reales, sí. Lo estamos haciendo en el Colegio Sábato, la entrada va a ser por Sandino y Larrea, detrás del tiro federal, van a venir luchadores de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Capital Federal. Es un deporte que en los últimos años se ha difundido mucho. Se ha difundido muchísimo, gracias a Dios. Porque recuerdo las primeras veces que venían, era como raro, no sabíamos ni siquiera que era un deporte. Acá en Tandil, empezamos el año pasado recién, que el primer luchador había sido Matías, justamente, hoy ya tenemos a Cintia también armada totalmente, así que nos van a estar representando la ciudad mañana, y muy contentos, la verdad tenemos muchos alumnos y estamos esperando que se sumen más. Que se sumen más. Bueno, contanos Matías que ha venido, ¿te podés mover con todo esto? Sí, sí. Ahí está, mirá. Sí, sí, se puede mover. ¿Cómo es el entrenamiento para este tipo de lucha? Bueno, principalmente como cualquier deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Sí, necesitamos una preparación física la suficiente como para poder soportar unos 35 kilos de armadura, más o menos. Chicos, 35 kilos que tenés encima, porque esto lo mandás a hacer a medida. Sí, de hecho esto lo hice yo. ¿En serio? Lo que es toda la armadura mía, a excepción de la espada que la mandé a hacer un forjador en Capital, la hice yo, obviamente estudiando cómo eran las formas de trabajar el metal, etcétera, etcétera. ¿De qué está hecha? Esto está hecho de hierro, ¿sí? Todo lo que es hierro. Claro, porque las espadas son de verdad. Las espadas civiles son tomas, sí, no tienen punta, no tienen filos, los golpes sí son contundentes, entonces vos necesitás tener una armadura que te proteja. Tiene más protección que el boxeo, te digo, porque está... Sí, definitivamente. Claro, y acá esto que tenés también, le toco... Ay, por favor, le toco la panza y nada, está todo duro. Todo hierro, tenemos prácticamente el 90% del cuerpo cubierto. Claro, o sea que es seguro. Sí, es un deporte que, bueno, como todo deporte de contacto tiene algún riesgo de lesión, pero el reglamento es tan estricto para que justamente no ocurran y, bueno, aparte de toda la protección que uno tiene, evita eso. Y a ver, me voy a charlar con la dama, tu nombrera, vení más acá. Cintia. Cintia. Bueno, Cintia también tiene, ah, la panza también, a ver. Chapas. Ah, todas chapas. Todo lo que es que tengan remachas, son todas chapas. O el que es esto, mismo, y este del millón. Bien. Ah, y tenés el casco todo cubierto. Y la diferencia de él, él tiene la cara visible, también tiene una máscara cubierta. ¿Y por qué empezaste a incursionar en este? ¿Qué te atrajo de este deporte? En realidad yo había visto un combate medieval ya que entendí, lo habían organizado ellos, decidí sumarme y cuando lo ves por primera vez no lo terminás de entender. Y una vez que lo practicás no hay vuelta atrás, ya está. Te atrapa. Sí, 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 la verdad, como deporte es muy bueno y como actividad también. Bueno, recordemos que en la época medieval era el deporte que congregaba a toda la sociedad. Iban a haber estas luchas y no quedaba nadie fuera, ¿no? De hecho, a pesar de las guerras, ¿no? Que se peleaba así como lo ves a ellos, también era un deporte desde el medioevo. Era la manera de entrenar de los ejércitos antes de ir a una guerra. Claro. Competían entre equipos o hacían duelos como va a ser mañana, uno contra uno, en diferentes armas. Esto data del siglo XIII, XII quizás. Nuestras armaduras están todas basadas entre el siglo XIII y XIV. Luego en el siglo XV ya vino la época de las armaduras góticas y ellas fueron una armadura que hay que necesitar un herrero más que especializa. El estilo gótico tiene todo muy trabajado. En el mundo deben haber dos armaduras góticas funcionales nomás porque es muy, pero muy difícil. Y por suerte les está yendo excelentemente bien tanto a Matías como a Cintia. Matías hizo su debut en la Copa HMB, en los combates grupales. Bueno, poné así, mostramos para los que nos ven en la tele, los que están escuchando por la radio decimos que tiene escudo, escudo era, ¿verdad? Ese es un escudo heráldico, ese es un escudo heráldico y esta es una rodela. Ah, rodela. Este es más chiquito, se llama rodela. ¿Las mujeres es con esto o no? Es con cualquiera de los dos, ella va a pelear en heráldico y va a pelear también con rodela, en las dos categorías. Y también va a estar la categoría espada larga, que es la espada sin escudo, es una espada metro cincuenta aproximadamente, que también van a estar peleando. ¿Esto se practica mixto, o sea, pelean contra mujeres u hombres o no? En la práctica sí, en el entrenamiento sí, pelean entre ellos. Primero obviamente hay que destacar que el entrenamiento no es siempre de armadura, porque si no se arruina. Entrenamos con protecciones soft, que le decimos. Después es la pechera de taekwondo, de boxeo, un cabezal de boxeo con una reja que nosotros le hemos hecho. Y después, bueno, protecciones de goma eva y las espadas tienen goma eva. Claro, porque hay que cuidar esto, chicos, sale muy caro todo esto, ¿no? El mantenimiento es grande. A ver. Que el mantenimiento es importante, sí. Claro. De hecho, es parte fundamental de tu equipo, es el mantenimiento, sí. De hecho, en el caso mío, por ejemplo, estuve hasta hace 40 minutos antes de venir acá, me he tapulido y todo, porque... Ah, ¿para qué? También es un requisito, ¿no? A lo que es en el... ¿Se puntúa también? Claro. Porque esto que se pone negro, se oxida, ¿qué le pasa al campo? Sí, se van oxidando. Se van oxidando. Sí, se oxida, se corroe, que además eso es perjudicial para los metales, ¿verdad? Claro. Además, es parte del reglamento, o sea, vos no podés entrar a pelear con la armadura oxidada. ¿Y esto se hace cuerpo a cuerpo o hay en algún lado a caballo, como se hacía antes? Acá en Argentina todavía las justas a caballo, todavía no las podemos hacer, no sé si va a ser factible hacerlo tampoco. En Europa sí, en Europa hay justas a caballo y torneos mediales ahí, pero para todos los gustos. ¿Y en Argentina cuándo empieza este furor? Esto empezó en el 2013, Adriana Di Francesco, que es quien trajo el deporte, es una mujer, me manda un video a HMB, que es Histórica Medial Battle, que sería como la FIFA del deporte, para presentar a Argentina y si se puede hacer acá. Le dicen que sí, pero que tenía que tener una participación de una selección en un mundial, para empezar. Ella viaja por su trabajo, por suerte podía viajar, fue hasta Francia, que era donde se hacía una reunión de capitanes de selección. Era la única mujer, imaginate en esa mesa. Claro. Presenta el deporte, todos mirándolo rara. Claro. Y le dijeron, bueno, ¿vas a venir con la selección? Sí. Y ahí fueron los primeros cinco valientes a pelear con las armaduras que nada que ver con lo que tenemos hoy. Y a partir de ahí empezó a crecer el deporte. Y en Tandil, bueno, llegó el año pasado. ¿Y cuántos alumnos hay ya? Hoy estamos teniendo alrededor de entre 15 y 20 alumnos, en este último tiempo se sumaron muchos. Muy bien, ¿y mujeres cuántas? Y teníamos como 7 más o menos. Perfecto. ¿Esto pesa esta espada? Sí. A ver. Esa es la que tuviste el año pasado. Ah, bueno. No, me la banco. Es pesada igual, te digo. Todas pesan más o menos entre un kilo de 300 y un kilo y medio. Claro, ahí está. No, pero, ¿viste? Es larga. ¿Y la tuya? Es lo mismo. Ah, pesa lo mismo. Sí, 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 pesa. Bien. Una cuestión reglamentaria, todo tiene que tener un mismo peso, una determinada forma. Una cuestión reglamentaria, todo tiene que tener un mismo peso, una forma. Bien. ¿Y cuánto tiempo lleva un combate? Los combates son a único round, los duelos de uno contra uno es un único round de un minuto y medio. Gana el que asesta más golpes con la espada, golpes contundentes tienen que ser. Bien. Luego está, bueno, el combate grupal, que vamos a hacer unas exhibiciones de esos mañana. Ah, muy bien también. Ese dura cada round, es el mejor de tres rounds, cada round dura cinco minutos hasta el último hombre en pie. Qué bueno. Yo creo que van a tener una gran convocatoria, vamos a reiterar. ¿Te podemos mostrar una más? Sí. El año pasado, Cintia, en el torneo más grande que se hace en toda Sudamérica, que se hizo en Buenos Aires, la Copa HMB, salió en tercer puesto en categoría revela. Ah, muy bien. Así que la primer medalla para el combate medieval tandilense. Pero muy bien. Y terminó rankeada tercera a nivel nacional. Pero qué maravilla. Bueno, te felicitamos y mañana recordemos, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? Mañana en la Escuela Nacional de Ernesto Sábato. El ingreso va a ser por Sandino y Larrea, al costadito. Y le queremos agradecer a Tomás Landívar, el director, a Fernando y a las autoridades de la UNICEN. ¿Hay que llevar algo para colaborar? La entrada es libre y gratuita y nos gustaría, si pueden colaborar, con un alimento no perecedero que será para donar a quienes lo necesiten y ya lo anunciaríamos oportunamente. Qué bueno. Chicos, felicitaciones. Gracias porque sabemos que es todo un esfuerzo traer toda esta indumentaria que pesa tanto vestirse, ponerse todo. Y, bueno, felicitaciones, chicos. No, gracias a ustedes. Desde acá apoyándolos para que esto crezca y, bueno, nos están representando, así que lo mejor, chicos. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Ya venimos.